Así como abrimos los tianguis también, ya hemos abierto dos o tres tianguis, vamos a ir abriéndolos con todas las medidas estrictas de seguridad y que no las acate. También es un acuerdo que tomamos con los salones de fiestas. Vamos a firmar un documento donde los inspectores de ayuntamiento, de inspección y vigilancia, podrán visitar esos lugares sin ninguna restricción, siempre y cuando se identifiquen y lo hagan de forma ordenada, sin extorsiones, sin amenazas, sin nada que intimide a las personas o que las inquietos las molesten, para que quien no cumpla con las medidas sanitarias que se están imponiendo, podrán ser motivo de clausura.